¡Pau! Osito, voy a jugar en el columpio. Espera acá, volveré pronto. Me siento triste, quiero llorar. Es tan nublado y oscuro en mi corazón. Mi pequeño osito, ven junto a mí. Ya no me siento triste, gracias, gracias. Me siento triste, quiero llorar. Es tan nublado y oscuro en mi corazón. Querido amigo, ven junto a mí. Ya no me siento triste, gracias, gracias. Me lastimé la pierna, estoy triste, quiero llorar. Es tan nublado y oscuro. Querida familia, ven junto a mí. Ya no me siento triste, gracias, gracias. A veces estoy triste, pero está bien. Alguien se queda a mi lado y me cuida bien. El sol salió otra vez. No estés triste, estaremos contigo. Ok. No estoy triste, ya no más. ¿Qué debemos hacer cuando estés?